Esta noche en Reportaje a Fondo. Tu mamá no sabía que tu papá te había abusado a ti. No, para ella fue muy difícil enfrentar todo, porque es como lo de las tesis, ¿no? Pero a ver si a todos se nos ha metido alguien en la gama alguna vez. Se naturalizaba, y mi abuela, y mi tía, y empiezo a descubrir todo, todo lo que hay detrás, ¿no? Hasta ese momento en que estamos en un proceso de juicio por primera vez con mi papá. Brutal. Esta noche en Reportaje a Fondo.